En el orden internacional actúa como un imperio, con una pretensión de hegemonía absoluta y con una función policial mundial en lo que respecta a sus objetivos nacionales. Dicho esto, entonces es necesario también hacer una referencia a Venezuela para acercarnos a la identificación de las partes en conflicto. Venezuela también obedece, de acuerdo a sus constituciones, desde 1811 hasta 1999, a un sistema presidencialista. Presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, tiene competencias en materia de hacienda pública, en materia económica, y por supuesto es la primera autoridad, no solo en el ámbito internacional, sino también en materia de seguridad y defensa. Sin embargo, hay unos elementos que no podemos olvidar, no debemos, no se dice, oiga, no debemos olvidar de la apreciación geopolítica de Venezuela. Venezuela, el país al que ahora voy a leer textualmente, altera la seguridad y política exterior de los Estados Unidos y se convierte en una amenaza, que tiene la siguiente característica. Tiene aquí al frente 2,882 kilómetros de costa, bañado por el mar Caribe. Tiene una fachada caribeña. Tiene una frontera muy larga, que va desde esta punta, en el lago de Maracaibo, hasta el Cerro La Neblina, en el Amazonas, que constituye su frontera más larga, compartida con Colombia y con lo que sería el área del sur de la América Latina, y hacia acá, con el Amazonas. Para este lado, tiene la fachada atlántica, por donde debe salir el crudo pesado comercial. No tiene otra forma de salir. La única forma es a través de la fachada atlántica. De allí la importancia, entre otras, por supuesto, de nuestra situación fronteriza con Guyana y la reclamación del Ezequil. Profundicemos un poco más. De esta zona, del lago de Maracaibo, y de ahí en adelante, hacia el paso de la mona y el paso del viento, me estoy refiriendo a Cuba, me estoy refiriendo a Puerto Rico, pasa además por toda Centroamérica para llegar a la costa este de los Estados Unidos. Nuestro crudo, liviano, comercial. En otro sentido, se calcula que más del 70% de nuestra seguridad alimentaria depende casualmente de esos pasos y de esos 2.882 kilómetros de costa bañados por el Mar Caribe. En el orden de la planificación de defensa nacional, para Venezuela siempre tiene que ser improbable, es obligatorio que sea improbable, que no cierre el Rosario de Islas del Mar Caribe, que se produzca un bloqueo en el paso de la mona o el paso del viento, porque de acuerdo a los estudiosos del tema, no aguantaríamos 7 días sin un conflicto extremadamente grave entre nosotros mismos.